A propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decenas de ellas se concentraron en una concurrida plaza del oeste de Caracas para protestar contra la violencia machista en Venezuela. Las feministas resaltaron en sus pancartas y consignas que, de acuerdo con la organización Utopics, en Venezuela se han registrado cientos de feminicidios durante este año sin que haya cifras oficiales. Según la activista del colectivo feminista Junta y a la izquierda Zuleika Matamoros. Además de alzar sus voces contra los feminicidios, en esta ocasión las feministas solicitaron también la despenalización del aborto y la erradicación de la violencia obstétrica. Convocamos a todas y todos juntos y juntes a la construcción de una matria feminista, a la construcción de políticas públicas y a la construcción de mesas de trabajo con las instituciones del Estado y con diferentes organizaciones para la defensa de una vida digna de las mujeres y de los adolescentes, para denunciar cada una de estas formas de violencia machista. Las manifestantes consignaron un documento ante el Ministerio de la Salud, ubicado en el oeste de la capital venezolana, en el que solicitaron la implementación de políticas que garanticen los derechos de las mujeres.